Los residentes del reparto Las Margaritas recibieron con alegría al titular del Ministerio de la Defensa y hasta aprovecharon a pedirle fotografías para el recuerdo. Este es el reflejo de la seguridad que ahora se vive en uno de los lugares que por años fue uno de los más peligrosos del país. Sabemos de que como dice Roma no se ha construido el mismo día, pero sí le digo, pero ahorita estamos en un avance muy positivo y agradecido porque nuestros hijos ya pueden andar tranquilos. Sí, aquí pues créanme ya esa psicosis que se vivía, de que tengo que, lo poquito que gano, tengo que compartirlo, tengo que dárselo. Pues sí, porque imagínense que a veces se vencían recibos, se vencían agua y luz, los servicios básicos por la paga de ellos. La actividad comercial en Las Margaritas ahora es próspera. Los comerciantes ya no pagan extorsión y tampoco son víctimas de otros delitos. Bueno, como familia, y lo hablo desde mi punto, que fuimos afectados muchas veces por las pandillas, el estarnos ahorrando, el hecho de estar pagando extorsión para nosotros es de bendición, porque ya podemos invertir lo que es en el negocio, como se puede ver acá. Acá no se había podido arreglar lo que es esta sombra, por lo mismo, porque nosotros pagábamos por todo y por nada, la verdad. La actividad nocturna ahora es otra, con niños jugando, partidos de fútbol, familia cenando o conversando con vecinos afuera de sus casas. Antes no andábamos a esta hora aquí con toda libertad. Eso veníamos hablando con mi hija, le digo que ahorita, a pesar que es noche, pero uno anda tranquilamente, porque uno sabe de qué, pues las cosas ya no son como antes. En el recorrido no faltó el agradecimiento de la población hacia el ministro, por la labor constante que hace en conjunto con elementos de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador.